Dime, ¿quién te hizo cambiar? Porque yo no era la misma ¡Oye, Luz, Julio Luna! ¿Dónde están las mujeres? La Marina Luna Oye, Llanina, salud, carajo ¿Quién te ha contado, señor? ¡Oye, Alicia! ¡Alicita! 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 El señor Julio Luna y su señora Posa Gracias a ustedes, estamos aquí ¡La gente de Guaypán! Hoy estamos aquí Mañana, ¿dónde estaremos, Javier? ¡Muchacha! ¡Ay, mi producción! ¡Marillo! ¡Y ahora! ¡Yo quiero que te fuentes! Dime, dime, ¿quién? ¿Quién te hizo cambiar? ¡Todo el mundo! ¡Ya no eres lo mismo! ¡Ya no eres igual! ¡Oye, Luz, Julio Luna! ¡Codo el mundo! ¡Dime, dime, ¿qué? ¡Quién! ¡Quién te hizo cambiar! ¡Fantajita! ¡Ya no eres lo mismo! ¡Ya no eres igual! ¡Alicita! ¡Te gusta el dinero! ¡Eres interesada! ¡El amor no se compra! ¡Algún día lo pagarás! ¡Algún día lo pagarás! ¡Algún día lo pagarás! ¡Te gusta el dinero! ¡Eres interesada! ¡El amor no se compra! ¡Algún día lo pagarás! ¡Calidad en audio y video! ¡Porque Amy Producciones Internacional! ¡Porque Amy Producciones Internacional! ¡Y yo te quería! ¡Qué amable! ¡Qué amable! ¡Qué amable! ¡Richa el Chavo! ¡Ella no tiene la culpa! ¡Sino tu amigo que lo confiaste! ¡El maldito dinero! ¡Allá! ¡Oye, callores! ¡Somos por! ¡Callán! ¡Chulín! ¡Oye! ¡Cochamarca! ¡Cochamarca! ¡Y llegamos a Guajatapo! ¡Luego de Guajatapo nos vamos allá a Cerro de Pasco! ¡Y llegamos a Huánuco! ¡Y pasamos por Carhuamayo! ¡Toda la lluvia! ¡Y llegamos a Tingo María! ¡Oh, cariño! ¡Yo quiero ver que no hombre sí, mujer! ¡Y nos vamos a Yandama! ¡Y ahora dice! ¡Dime, dime quién! ¡Quién te saca a mí! ¡Ya no eres lo mismo! ¡Ya no eres igual! ¡Oye, Yanina! ¡Cómo dice! ¡Dime, dime quién! ¡Quién te saca a mí! ¡Ya no eres lo mismo! ¡Ya no eres lo mismo! ¡Ya no eres igual! ¡Yo soy yo, señor! ¡Te gusta el dinero! ¡Eres interesada! ¡El amor no se cobra! ¡Algún día lo pagarás! ¡Profesionales a su servicio! ¡Hey, mil producciones! ¡Te gusta el dinero! ¡Eres interesada! ¡Volvita! ¡El amor no se cobra! ¡Algún día lo pagarás! ¡Y ahora! ¡Oye! ¿Quién te pone la cerveza? ¡Jabicho, jabicho! ¿Quién te hace bailar? ¡La buena onda! ¿Quién te pone a cheliar? ¡Oye, chiquita! ¿Quién te hace chupar? ¡Y somos para la peña, para la goza, para la peña, para la goza, para la goza! ¡Adivina quién somos! ¡Somos la buena onda! ¡Somos la buena onda! ¡Somos la buena onda! ¡Somos la buena onda! ¡Y gracias a la banda! ¡Algún día volveremos a estar juntos! ¡Oiga! ¡Amor Andino! ¡Titura! ¡Compariño! ¡Y ahora! ¡Richard! ¡Ya se dieron contas! ¡Ya se dieron cuenta la diferencia! ¡Ya se dieron cuenta que Richard Chavo está de moda! ¡Papre! ¡Está la única, señor! ¡Que suene ese teclado, carajo! ¡Una caja está probando! ¡Y ahora! ¡Toca con la banda, Richard Chavo! ¡Para la reina, para la mano, para la río! ¡Ey! 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 ¡No vamos para el coche! ¡No me vuelvo a enamorar para sufrir! ¡No quiero que no te llevemos! ¡Me vuelvo a enamorar menos de ti! ¡La gente de Maya! ¡Yo de ti me enamoré si te creí! ¡Cómo, cómo, cómo, cómo! ¡Pero amarte justo al tiempo me salí! ¡Ahora! ¡Y ahora qué! ¡Todo pasó! ¡Tú estás conmigo! ¡Yo solo estoy! ¡Gracias a Dios pude salir! ¡Y ahora canto y soy teniente! ¡Y ahora qué! ¡Todo pasó! ¡Tú estás conmigo! ¡Yo solo estoy! ¡Gracias a Dios pude salir! ¡Y ahora canto y soy teniente! ¡En mis producciones! ¡Para qué vas! ¡Tú estás conmigo! ¡Yo no sé qué me pasó! ¡Sígueme, sígueme! ¡Yo no sé qué me da bien! ¡Sigue la buena onda y súbete a la onda! ¡Como dice! ¡Y ahora! ¡Sacame, sacame, sacame! ¡Ey! 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 ¡Y la estrella del aniversario! ¡Y dónde están las chelas! ¡Y 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 las chelas! ¡Que llueva la cerveza! ¡Gracias a Dios! No me vuelvo a enamorar para sufrir ¡No me vuelvo a enamorarme no sé en ti! ¡Con el dolor! Yo le dije a enamorar y te creí ¡Gracias a Dios! Pero amarte justo al tiempo me sale Y ahora que todo pasó detrás con él Yo solo estoy detrás de Dios Pude salir y ahora cante y soy feliz Y ahora que todo pasó detrás con él Yo solo estoy detrás de Dios Pude salir y ahora cante y soy feliz ¡Y ahora! ¡Que te quede la estrella! 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 ¡Elegancia! Ahora sí cantemos todos Que se escuche esta caruaz Que escuche caruaz Que vaya y sale fiesta La familia de hoy Y así se vaya Con Javier Dolores Y ahora hombre sí bujona Con los dedos para arriba, para arriba Que suena la banderita casuales Que suena la banderita casuales Como dice Dime, dime ¿Quién ¿Quién te hizo cambiar? Ya no eres la misma Y ya no eres igual Dime, dime ¿Quién? ¿Quién te hizo cambiar? ¿Quién te hizo cambiar? Ya no eres la misma Y ya no eres igual ¿Quién te hizo cambiar? ¿Quién te hizo cambiar? ¿Te gusta el dinero? ¿Eres interesada? El amor no se cobra Algún día lo pagarás ¿Quién te hizo cambiar? ¿Te gusta el dinero? ¿Eres interesada? ¿El amor no se cobra? Algún día lo pagarás Una imagen con calidad absoluta Vale más que mil palabras Eidy Producciones Y ahora El diablo come canela No juego el diablo señor Gracias por ver el video